Música Con el inicio de la primera fecha del campeonato de verano, se dio apertura a las actividades programadas año 2014-2015, donde las categorías de 50, 65 y 85 centímetros cúbicos reunieron a menores de 6 años hasta 13 años, para continuar con las categorías novicios, intermedios, máster y expertos. Una jornada que culminó con la premiación de la primera fecha y del año, oportunidad que se procedió al cambio de directiva del club de motocross Patagonia Coyhaique. La cena de gala se realizó en salones del Casino Dreams y donde su actual presidente recordó el inicio de este club, que ya cumple 18 años desde que un grupo de visionarios amantes de este deporte le dieron vida al motocross regional, que hoy forman unión directa con el club de Chile Chico y Cochran. En diciembre del año 1996, junto a unos cuantos pilotos que se podían contar con los dedos de una mano, dimos inicio a esta agrupación apasionada por el motocross. Por el 12, Ross Träger, Manuel Moscoso, Pablo Segoia, Ricardo Taire, Javier Arias, Abraham Figueroa, y yo estaba sentidamente, y entre algunos que otros que se me puede olvidar, nos reuníamos en la Rojo Ché, seguíamos con Rojo, de Adenía Ogana. Sin sospechar que 18 años después estaríamos en estos salones, con un universo de 100 almas, todo vibrando por una pasión en común, por un deporte en común como lo es el motocross. Dentro de las palabras del presidente se resaltaron los logros obtenidos, como contar con un circuito propio totalmente cerrado, cronometraje electrónico, plan de riego del circuito, y otros que se están realizando en la organización. Queridos amigos, solo agradecer una vez más a todos quienes nos acompañan esta noche. Esperamos tener una hermosa ceremonia de premiación de este extenso campeonato. Y muy importante es que posteriormente a ello, daremos paso a un nuevo puñado de hombres, que con renovado frío, comandarán los destinos de CPP para la temporada 2015. Los más de 100 invitados disfrutaron de un show de magia con el mago Robert Ibrahim, entregando los mejores trucos y un gran sentido de humor, lo que dio un marco perfecto para la cena, para luego aplaudir a los premiados del año, los que recibieron el reconocimiento de los tres primeros lugares y clasificación de los Hot Shot. Al finalizar se presentó la nueva directiva, la que regirá los destinos del club, quedando de la siguiente manera. Ya presentada la nueva directiva, se cierra la temporada 2014 del Club de Motocross Patagonia-Coyhaique. ¡Gracias!